Se corta, boludo, se corta con el movie maker. ¿Vos está? Para todos los pibes de la Villa 31 y de Barrio Norte, no te vas a ver ni carajo. No importa, dale. No, sí, ¿cómo no importa? No importa, dale. Te pongo por ramas, ¿sí? ¿Puedo te vas a contar? Se toman así. Dale. 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 Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y yo puedo hacer esto solo. Dejame conmigo. Esto es lo que necesito. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video